Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Capital Noticias. Hoy Bogotá vivió una jornada de movilizaciones que lamentablemente para la ciudad terminó en destrozos. En la concentración final del paro nacional convocado por sindicatos, estudiantes y centrales obreras, algunos manifestantes atacaron a la policía en la Plaza de Bolívar y rayaron las paredes de emblemáticas construcciones como la Catedral Primada, el Palacio Orsobispal y el Palacio de Justicia. Hechos que han causado indignación entre los ciudadanos. Vamos en directo a la Casa de Nariño con Jéssica Cedeño, porque allí se pronunciaron autoridades locales y nacionales de lo sucedido en la capital del país. Jéssica, muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Laura y televidentes, muy buenas noches, es un placer saludarlos a esta hora. El equipo periodístico de Canal Capital estuvo desde temprano dándole seguimiento a estas marchas que se registraron en la capital del país en diferentes corredores viales. Nosotros estuvimos exactamente en la Plaza de Bolívar desde las 2 de la tarde hasta las 5 y 30, donde se enfrentaron estudiantes universitarios con uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y también con el ESMAD. Como usted lo estaba mencionando, la Plaza de Bolívar quedó bastante destrozada. Los estudiantes a eso de las 2 y 30 de la tarde quitaron las lonas que estaban protegiendo la Catedral Primada de Colombia, posterior hicieron grafitis y también agredieron con los adoquines que quitaron de la Plaza de Bolívar a los uniformados. En el siguiente informe les contamos el minuto a minuto de lo que ocurrió en el corazón de Bogotá. A las 12.55 de la tarde de este jueves, en la Plaza de Bolívar se registraron enfrentamientos entre estudiantes universitarios y uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y el ESMAD. Pasadas las 3 de la tarde, jóvenes universitarios empezaron a lanzar ladrillos en contra de los uniformados. Minutos después, quitaron dos de las lonas negras que protegían la Catedral Primada de Colombia. En ese momento, empezaron a hacerle grafitis y a incendiar las lonas. No tiene mucho estudio, pero más o menos uno es educado. Y ahora un estudiante que están estudiando medicina de todo y vea cómo vuelven todo. Fuera eso, todo lo que hicieron ahí con la iglesia no me gustó nada. Veo que van a acabar con la Plaza de Bolívar, mire todo como lo dejaron destruido, rompieron las vallas, rompieron el piso. No sé qué pasa con todo lo que tiene el gobierno, será que no les sirve o les queda grande, no sé. A las 4 y 17 de la tarde, el ESMAD ingresó a la Plaza de Bolívar para dispersar a los jóvenes que agredían a policías e intentaban quitar las vallas ubicadas al frente del Palacio de Justicia. Una gran nube de humo blanco tapó por completo la Plaza de Bolívar por varios minutos. Al culminar las protestas, varios periodistas resultaron heridos. Un policía me dio un bolillazo en la cámara y yo tenía la cámara en la cara, pues me rompió acá y recibí una piedra en la pierna. Estaba tomando fotos, me volteé en un momento, ya me devolvía y volteé la cabeza y un agente venía con un bolillo en la mano y me pegó en la cabeza. Lo que me cubrió fue la capota, que es más o menos gruesa, y me cubrió la cabeza, pero como pueden ver, obviamente quedó el sangrado. Al finalizar la tarde, este fue el panorama en la Plaza de Bolívar. Grafitis, el suelo afectado, vidrios del Palacio Arzobispal rotos y turistas, comerciantes y ciudadanos indignados al ver tanto desastre.